Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como importar, exportar o convertir archivos de texto o datos a Excel. Excel es una hoja de cálculo que viene integrada en el paquete ofimático de Microsoft. Y es que gracias a su facilidad de uso y potentes herramientas, estas aplicaciones se han convertido prácticamente en fundamentales, ya sea en el ámbito laboral, estudiantil, etc. Y lo cierto es que muchísimas personas aún no saben utilizar este tipo de programas completamente. Y por eso en nuestro canal tenemos diferentes videos donde te explicamos detalladamente acerca de sus diferentes configuraciones y todo este tipo de cosas, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como importar y exportar hojas de texto o datos a Excel. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Y de hecho si no conoces completamente su funcionamiento, en nuestro canal tenemos diferentes videos para que lo conozcas un poco. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de como importar y exportar algunos datos a Excel. Y es que para esto lo único que debes hacer es dirigirte a tu computadora. Y una vez acá simplemente vamos a crear un nuevo proyecto. En caso de que queramos exportar una hoja de datos, simplemente debemos venir a la parte superior izquierda en el menú de archivo. Ahora simplemente le damos en guardar como y vamos a seleccionar una ubicación. Luego en esta pestaña vamos a seleccionar el tipo de archivo y vamos a elegir el que dice csvutf-8 delimitado por comas. Simplemente lo seleccionamos y vamos a colocarle algún nombre. Luego le damos a guardar y listo. De esta forma estaremos guardando una hoja de datos con Excel. En caso de que quieras importar una hoja de datos, lo único que debes hacer es venir a la parte superior izquierda donde dice archivo. Luego simplemente seleccionas en abrir y acá vas a buscar la ubicación donde esté la hoja de datos. Vas a seleccionar todos los archivos para que te puedan aparecer la hoja de datos. Simplemente lo vas a seleccionar, le das en el botón de abrir y listo. De esta forma estarás importando un archivo de texto. Luego simplemente le das a siguiente, siguiente y finalizar. Como pudiste ver es bastante sencillo importar o exportar un archivo de datos en Excel, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste a importar y exportar un archivo de datos? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.